Y ahí te va corazón De manera de echarme el olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal el engreime contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí y para siempre Ahora enséñame cómo se abrirá Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a ir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un leque en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Seguro que es mi corazoncito No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que he traído Este adiós para mí es mi castigo Este adiós para mí es mi castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecha contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a ir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un leque en mis brazos Yo estaré en este mismo camino